Duele el amor sin ti, duele hasta matar Siento lo que da en mí, de verte llorar y hablar Si es que tú te vas de aquí, creo que a mí me das sofrir Sin vida de tener el tiempo, la distancia entre los dos Pero te apagó la luz del cielo, ya no sale más el sol Son fragilidad, sin ti, ¿cómo superar el fin? ¿Dónde es que dañé? No sé, y al recuperar, se fue Únimos somos culpables, pero somos vulnerables Son las cosas de la vida, que me queda por vivir Duele el amor sin ti, duele hasta matar Duele el amor sin ti, duele hasta mojar Duele el amor sin ti, todo está tan gris Mitra y la vida, que me queda por vivir No quisiera detener el tiempo, la distancia entre los dos Pero se apagó la luz del cielo, ya no sale más el sol Soy fragilidad, sin fin, como superar el fin Donde se dañé, no se, y al recuperar se fue Los niños somos culpables, pero somos vulnerables Soy las cosas de la vida, que me quedan por vivir Duele el amor, sin fin, duele hasta matar Duele el amor, sin fin, duele hasta mojar Duele el amor, sin fin, todo está tan bien Siento la humedad, en mí, déjate llorar Y ahora, si es que tú te vas, de aquí, creo que a mí me das Creo que a mí me da sufrir Duele el amor, sin fin, duele hasta matar Duele el amor, sin fin, duele hasta mojar Duele el amor, sin fin, todo está tan gris Duele el amor, sin fin, todo está tan gris Duele el amor, sin fin, todo está tan gris Duele el amor, sin fin, todo está tan gris Duele el amor, sin fin, todo está tan gris Duele el amor, sin fin, todo está tan gris Gracias por ver el video.